A veces me pasa que llego a mi destino y la canción que estoy escuchando en el carro es tan buena que me tengo que quedar unos minutos ahí a esperar a que se acabe la canción Hoy sábado 4 de febrero, 4 de febrero, no 4 de marzo Este jean está repleto de gente, cual yo odio A mí me encanta ir al jean y que no hay un alma Un amigo mío me dijo, no, a mí me gusta ir al jean cuando está full de gente Así me motivo y veo otra gente metiéndole de cabrón Y yo me digo, no, no, a mí me gusta ir al jean y que no hay un alma Que nadie me vea, que nadie me fastidie, pero qué carajo, aquí estoy Tríceps, tríceps y forearm Mi mostacho se fue, mi mujer no era muy fan de mi mostacho, me lo mandó a quitar Yo en general ya llevo como un poco más de un año yendo al jean y hoy por primera vez En verdad me di cuenta como que, wow, como que mi cuerpo ha cambiado de alguna manera Como que yo antes era flaco, 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 no, esa es una foto mía y si esa es mi mamá Al lado mío vestido de Harry Potter Hoy por primera vez como que estaba haciendo un ejercicio y dije, damn Como que en verdad he cambiado Yo he hecho toda esta travesía del gym sin fijarme tanto en mi cuerpo, sin enfocarme tanto en eso Como que yo me imagino que hay gente que se desmotiva al no ver resultados o no sé qué Yo no, yo simplemente, no sé, yo creo que fue porque como dejé de jugar soccer Y venía toda la vida acostumbrado a hacer algún tipo de ejercicio todos los días Y ya cuando dejé jugar fútbol, you know, el gym fue como mi alternativa Y ahora amo el gym, como que yo amo ir al gym todos los días A veces me da un poco de fastidio, pero igual voy Si se te ocurra la ladra, si se te ocurra la ladra Todo toma paciencia, todo toma paciencia No preocuparse tanto en lo que no tienen Y, you know, ser agradecido con lo que tienen en este momento Maybe no tienen el físico que quieren Pero hay gente que no pueden ir al gym Y hay gente que vive en sillas de ruedas o lo que sea, you know So, sean agradecidos con todo lo que tienen Siendo agradecido con lo que uno tiene Después te hará todo lo que tú quieras So, gracias a todo el mundo que está viendo esto I love you all Los amo a todos, los veo mañana Cuídense, vayan al gym